Morando turbos, abandonando princesas y príncipes por tu quiero No buscan la perfección sin saberlo, no lo quieren decir Pero les cuesta adivinir que su historia todavía no se ha escrito Se necesitan pero son desconocidos Y en algún lugar se encontrarán Porque para cada roto hay un desconocido Esta refugia para los rotos, los desconocidos Que buscarán y encontrarán Era un lugar de igual que ellos para poder Amar y juntos caminar Y veo por las luces que no saben lo que quieren Están tan heridos que no se quieren dejarlo Ellos buscan la cura, el sin sagrado Que cabe con el dolor, que cura el desamor Y aunque no lo saben, tendrían que estar conmigo Porque para cada roto hay un desconocido Y en algún lugar se encontrarán Con la vida a la ropa de un lado, con la venta de un rodillo Con la venta de un lado, con la venta de un lado Para poder amar está la coña para los locos Los descosidos que buscarán y encontrarán En algún lugar de igual que ellos para poder amar La vida es loca y es descosida Cuando les llega la oportunidad de amar Pero también es sabio, ¿no? Que en fin la gracia que el amor fuera tan fácil de encontrar Está la coña para los locos Los descosidos que buscarán y encontrarán En algún lugar de igual que ellos para poder amar Y juntos y a mi lágrima En algún lugar de hacer un buen final ¡Gracias! ¡Gracias!